Tipos de personas jugando las escondidas, el que siempre debe de contar Ok chicos, yo voy a contar El que siempre se esconde en clóset Me voy a esconder A lo mejor por aquí, por el clóset Sí La que le gana todo No, 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 yo me voy a esconder ahí, yo me voy a esconder aquí No, ya te gané, no, ya no me puedes mover La inteligente Ok, voy a armar una casita y voy a pretender Me voy a esconder luego debajo de la cama Sí El que se esconde en los mismos lugares Me voy a esconder detrás de la caja La que solo habla de matemática ¿Cuántos uno más uno? El tonto Ay, qué tonto te encontré La mentirosa Me voy a esconder detrás de un bilar No, mejor aquí El que siempre graba El que graba Oiga, vamos a grabar un TikTok De las escondidas El que ya quieren que lo encontren Para solo ver TikTok Ay, que ya me encuentren Ya quiero ver TikTok El que gana Sí, gané Y...